Esta imagen en la pantalla de ansiedad estaría demostrando que Valentina, el nuevo personaje de Inside Out 2, podría ser la nueva novia de Riley. En este vídeo descubriremos hasta qué punto esto es cierto y veremos por qué Riley tiene un póster de 4Town en su habitación, cuál es el detalle que Pixar ha escondido en esta escena y qué significa exactamente este lugar en la mente de Riley. WINGAPO, soy Sogi y en este vídeo os saco la lupa para analizar todo lo que nos viste en el tráiler de Inside Out 2. ¡Vamos allá! Por cierto, sé que muchos echabais de menos esta sección y es que ahora soy influencer. Y es que yo también me he unido a la moda de los audiolibros, que consiste en tumbarte en la cama y que Audible, el servicio de audiolibros de Amazon, te lea un audiolibro en voz alta sin que tengas que hacer nada. O mejor aún, que te lo lea mientras recoges la habitación, mientras te hacen la cena o mientras vas al gimnasio. O sea, vas a hackear tu cerebro porque vas a poder leer, o mejor dicho escuchar, un audiolibro al día si te da la gana. Tu cerebro gordísimo. Y hay audiolibros para todo el mundo. Por ejemplo, para los niños tienen un montón de audiolibros Disney pensados para que aprendan inglés, porque van intercalando la historia con actividades de vocabulario y de gramática. ¿Que te gusta ballana barra moana y quieres aprender inglés? Oribo. Por ejemplo, que de repente aparece una tortuga, pues pasa esto. Tortuga de mares, Charo. Bilingüe. También tiene la saga completa de Harry Potter, yo me la estoy escuchando entera porque había un montón de cosas que yo no me acordaba de que salían en los libros. Estoy flipendo. Por supuesto también tienen para adultos, yo por ejemplo me estoy escuchando la biografía de Walt Disney, que estoy aprendiendo un montón de cosas que no tenía ni idea. Capítulo 9, el nacimiento de Mickey Mouse. Es que este libro encima estaba con acento argentino, es que es perfecto. Y también hay muchos audiolibros de crecimiento personal como el de Ángel Martín, el de Elsa Ponset, que además tienen sus propias voces, o sea, están narrados por ellos mismos, por el propio autor. Por si las voces vuelven de Ángel Martín, que soy yo. Narrado por el autor, que también soy yo. Los audiolibros de Audible están narrados por gente tipo Clara Lago, Pablo Alborán, King Gutiérrez, Nayo Animri. Y es que además tienen una producción de 10. Tienen como efectos de sonido y ambientación para meterte súper en la historia. Y la gente de Amazon e Amazon me ha dado para vosotros una oferta de, no lo quiero decir mal, 4 meses por solo 2,95. Esto es muy fuerte. ¿Tú sabes las de audiolibros que te dan tiempo a escuchar en ese tiempo por menos de lo que te cuesta un libro en papel? No lo estás entendiendo. Y podéis utilizar Audible bajando la aplicación al móvil o directamente desde el ordenador. Si te apetece probarlo, te dejo abajo el enlace para que pruebes los 4 meses por 2,95. ¡Ah! ¡Atenciones! Esta oferta no os va a aparecer si entráis a Audible por vuestra cuenta. Solo os aparece si entráis desde el link que os dejo abajo, ¿vale? Así que no esperen más y empiecen a escuchar audiolibros hoy mismo con esta súper oferta de Audible. Vamos con el trailer de Inside Out 2 y os recuerdo que acabo de sacar un podcast de entrevistas y que el primer entrevistado es Jordi Cruz de Art Attack y de Club Disney. El podcast se llama Hora de Preguntas y lo tenéis completamente gratis en YouTube y en Spotify. Y os dejo los enlaces abajo en la descripción. La primera imagen que vemos de Inside Out 2 barra del revés 2 barra intensamente 2 es a Riley celebrando su cumpleaños con un número 13 en la tarta. ¿Significa que Riley es Swifty? No, que seguro que también. Pero significa que si en la primera película Riley tenía 11 años, pues ahora tiene 13. Y de esta escena me llama mucho la atención dos cosas. La primera es que en lugar de dar una fiesta con sus amigos del cole, como haría normalmente un adolescente de su edad, lo celebra a solas con sus padres. Lo cual, por cierto, está muy bien, pero podría indicarnos que Riley está teniendo problemas para hacer amigos. Y eso va a tener mucho que ver con las nuevas emociones de esta película, de las cuales hablaremos enseguida. Y la otra cosa que me llama la atención es que tiene el 13 puesto al revés, en plan mirando a cámara para que la audiencia entienda rápido que está cumpliendo 13, pero en realidad tanto ella como sus padres lo estarían viendo así. No sé si me explico y no sé, me hace gracia. La vida de Riley siendo adolescente en principio parece normal. Tiene acné, lleva aparatos, físicamente es evidente que ha crecido con respecto a la primera película y como buen adolescente se deja los platos sucios sin recoger. Y tiene su habitación decorada con todo tipo de pósters. Pósters del Hockey es vida, diplomas de hockey donde vemos que su nombre completo es Riley Anderson, dibujos de flores psicodélicas y el símbolo de la paz, ella tiene su lado hippie, un póster de Minnesota hecho en World Art, recordemos que la familia de Riley viene de allí, un dibujo de su nombre, que no hay nada más adolescente que estar todo el día dibujando tu propio nombre, yo por lo menos lo hacía siempre en clase, un mini póster Frutiger Metro, esta película entendió la tarea. Y como no darnos cuenta, el mejor guiño es este póster de Fortown, el grupo de música de los 2000 que conocimos en Turning Red, lo cual conecta ambas películas y no deja de ser curioso porque Inside Out 2 transcurre alrededor de 2017, esto lo sabemos por la edad de Riley y por el último premio de hockey ganado en 2016. El grupo Fortown y en concreto la gira de este póster es de antes de que Riley naciera, así que Riley tiene un gusto retro dos mileros, probablemente inducido por la madre, la cual por edad encaja en todo el sentido que fuera fan de los Fortown en los 2000. Por cierto, Jordan Fisher, que interpretó a Robert, uno de los integrantes de Fortown, en la vida real le puso a su hija el nombre Riley por Riley de Inside Out, este tipo de datos que no sé si le interesa a alguien, pero yo lo suelto. Vemos que sigue teniendo su icónica lámpara hecha con palos de hockey, ella tan asesinada con el hockey como yo lo estaba a su edad con hilaridad, con embrujadas también. Y mi detalle favorito, la camiseta que lleva de pijama no es una camiseta cualquiera, es una camiseta de Brandt, la empresa para la que trabaja el padre de Riley al cual le vimos llevando esa camiseta en la primera película. Así que Riley está usando como pijama una camiseta de su padre y por eso vemos que le queda tan grande. A mí me encantan estos detalles. ¿Quién no ha llevado de pijama una camiseta ya roía de su propio padre? Bueno, yo en verdad no sé si alguna vez lo he hecho, pero es muy típico. Por supuesto Riley sigue jugando al hockey en el equipo de los Foxhorns, que es ese equipo que la mascota siempre me ha recordado a la criatura, esta bocina de Aliza en el País de las Maravillas, separados al nacer. Y aquí tenemos a Alegría. Retransmitiendo el partido con micrófono al puro estilo Lizzie McWye. Por cierto, muy curioso el detalle de que en un principio Alegría tenía el tirante del vestido dado de sí, pero en trailes posteriores lo han arreglado. Parece que hubo un fallo o un cambio de opinión y a mí es que me encanta fijarme en esos detalles. También vemos que Tristeza sigue con la misma energía de siempre, triste pero con su cartelito de yey. Me recuerda a esta maravillosa foto de Terelu. Tristeza no cambien nunca. Terelu que vimos en la primera peli, todas son necesarias. Parece que en principio nada ha cambiado, todo sigue igual, pero de repente empieza a sonar la alarma. Y el caos se desata a los Miley Cyrus. Por cierto, muy fan de los pijamas de las emociones, sobre todo de la bata de tristeza y el peluche de dormir de miedo para no pasar miedo por la noche. Y entonces llegan estos monstruitos dispuestos a hacer reformas en la mente de Riley entrando como un elefante en una cacharrería. Esta es la descripción gráfica de la adolescencia, que como ya sabemos es la etapa en la que se va a centrar esta película. Esta gente actualiza el sistema operativo de la consola de mandos y lo deja todos patas arriba. Y entonces ocurre lo peor. La mesa se vuelve naranja y aparece la verdadera protagonista de esta película. Nuestro espíritu animal, ansiedad. Y aparece con un montón de maletas, lo cual es un guiño a un concepto psicológico conocido como bagaje emocional. Bagaje es sinónimo de equipaje y por eso ansiedad aparece así. Arrastrando un montón de vivencias y conflictos no resueltos que a menudo desembocan en un ataque de ansiedad. Esta película sabe lo que hace. Pero ansiedad no llega sola. Viene con envidia, vergüenza y aburrimiento. Perdón, es Nui. Ahora hablamos de eso. Envidia es muy pequeñita, porque así te sientes cuando quieres algo que no puedes conseguir. Y es de un color muy específico, verde azulado. Y eso tiene un sentido muy concreto. Aunque la envidia se suele asociar con el verde, y de ahí la expresión estar verde de envidia, en realidad la envidia tiene dos definiciones según la psicología evolucionista. En la primera, la envidia es descrita como tristeza o pesar por el bien ajeno. Así que de ahí tenemos el color azul por tristeza. Y en su segunda acepción, la envidia se describe como sentimiento de desagrado por no tener algo. Y el desagrado, que en español de España se tradujo como asco, es verde. Y por eso la envidia tiene el color resultante de mezclar las dos emociones principales de las cuales surge. No hay puntadas sin hilo en esta película, ya os vais dando cuenta, ¿verdad? Vergüenza es el grandullón del grupo y de color rosa. Y de nuevo, su aspecto pues tampoco es casualidad, porque cuando alguien se avergüenza de algo, se sonroja. O lo que es lo mismo, se le ponen las mejillas rosadas, de ahí su color. Y además, cuando sientes vergüenza, las sensaciones de que todo el mundo te está mirando y tú quieres como esconderte, como hacerte pequeñito, pero no puedes porque todo el mundo te está mirando. Y por eso es así de grande. No sabe dónde meterse y por eso siempre intenta esconderse con su capucha. Hay por ahí mucha gente diciendo que Vergüenza se parece sospechosamente a Bing Bong, el amigo imaginario de la primera película. Me parezco a mucha gente. Y dicen que eso significa que seguro que están conectados, que Bing Bong va a volver, etcétera. Yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Simplemente los dos son rosas y regordetes, pero no creo que tenga nada que ver. Y por último, Enoui. Y lo que pasa con su nombre aquí es muy curioso y es que incluso el mismo Disney no tuvo muy claro cómo llamarle en español al principio. Porque si hacemos pausa en el primer teaser que se subió en noviembre, por aquel entonces oficialmente se llamaba hastío, que es sinónimo de cansancio, desgana o aburrimiento. Pero finalmente en España se llamará igual que en la versión original, Enoui. Pero Enoui no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabéis en qué diccionario sí aparece Enoui? En el diccionario de l'Académie Francaise. Y es que Enoui significa literalmente aburrimiento en francés. Pero también se suele utilizar así tal cual en otros videos más en el ámbito filosófico y psicológico. Por ejemplo en el siglo XIX esta palabra empezó a aparecer mucho en la literatura. Y pues igual que ahora nosotros decimos bro, pec, random, pues la gente con bigote del siglo XIX decía Enoui. Estaba de moda. Así que precisamente por eso en esta película el personaje Enoui es francés y tiene acento francés. Lo que vosotros llamaréis es aburrimiento. Y además no solo simboliza el aburrimiento como tal, sino la apatía general o la desgana por hacer cosas. Por lo cual llamarle aburrimiento pues tampoco habría sido del todo preciso. A mucha gente este nombre no le está gustando, hubieran preferido hastío o aburrimiento, pero a mí me da que cuando salga la película o sea yo creo que el nombre va a triunfar. Creo que se va a poner de moda. Ya veremos. Tú déjame en comentarios qué te parece a ti personalmente que aburrimiento se vaya a llamar Enoui en español. Y en inglés. Y en francés. Y por cierto, al conocer la existencia de estas nuevas cuatro emociones a mucha gente le sorprendió cómo es que en la primera película estas emociones no aparecían en la mente de los adultos. Porque ahí veíamos por ejemplo que los padres de Riley tenían solo las cinco emociones que tenía Riley. Así que esto de que esas cuatro emociones llegasen coladas en la esencia pues en principio parecía que no encajaba. Como que no era coherente. Yo me imagino que esto lo explicarán en la película algo tipo de que las cinco emociones de la primera película son las emociones básicas. Y que las emociones secundarias como ansiedad, envidia, vergüenza o aburrimiento en realidad se derivan de las principales y hacen sus apariciones pues de forma momentánea en etapas de nuestra vida o en días concretos. Lo cual justificaría que en estas escenas de la primera película no apareciesen estas emociones los adultos. Porque no estarían ahí todo el rato. La película presentará una quinta emoción aunque solo aparecerá de forma puntual. En nostalgia. Representada como una abuelita con gafas, una rebequita y una taza de té. Llama la atención que de las diez emociones que conocemos hasta ahora esta es la única que tiene apariencia humana. Mientras que el resto de emociones se parecen más bien a los gogos. ¿Os acordáis de los gogos? Me encantaban. Hay una escena súper interesante en el tráiler y es en la que Riley llega al campamento de hockey. Para empezar algo que Pixar lleva haciendo ya muchos años. Incluir a personajes muy diversos en sus escenas. En este caso vemos a dos adolescentes utilizando silla de ruedas y esto es lo más interesante. Ambas llevan su equipamiento de hockey sobre hielo adaptado. Lo que veis en la funda es un pequeño trineo que algunas personas discapacitadas utilizan para practicar este deporte. Y desde luego es todo un detalle que lo hayan tenido en cuenta para incluirlo. Es justo en esta escena cuando Riley se fija en Valentina Ortiz, jugadora de hockey y la chica más popular del instituto. La cual hace que Riley se ponga realmente nerviosa. Y aquí se revela parte de la trama y es que Riley de repente se ve teniendo que escoger entre sus amigas las frikis o las chicas populares del instituto. Y para ello Riley querrá cambiar su personalidad y convertirse en algo que no es. Lo cual recuerdo un montón al argumento que vimos en las películas chicas malas. Película de la cual, por cierto, tengo un vídeo de curiosidades subido al canal. Por si lo queréis ver os dejo el enlace abajo en el rongorongo. Riley puede dar de lado a sus mejores amigas para sentirse más popular o puede serle fiel y perder la oportunidad de convertirse ya también en una chica popular de clase. Y por supuesto esta decisión a Riley le genera dos puntos ansiedad. Tengo ese día. Y esto a su vez la lleva a reprimir a sus emociones básicas. O lo que es lo mismo, la ansiedad toma el control y las mete en un bote de cristal. Y el motivo por el que hace esto es porque en inglés emociones reprimidas se dice bottle up emotions. Es decir, emociones embotelladas. Y aquí ocurre algo súper guay. Cuando ansiedad está al mando de Riley la podemos ver en su centro de operaciones dando órdenes a todas sus células. Cada una de las cuales está dibujando un fotograma de la vida de Riley en un escritorio de animación. Los mismos que utilizan en los estudios de Walt Disney. Esto no es solo un easter egg de los propios animadores de la película. Los cuales viven muy estresados porque por algo han puesto tropecientas tazas de café amontonadas unas sobre otras. Sino que además es un juego de palabras en inglés. Porque cada uno de los dibujitos transparentes que hacen los animadores para montar una película de animación tradicional se llaman animation cell, celuloides de animación. Y a su vez animation cell también significa célula de animación. Por las células del cerebro de Riley que están dibujando y creando su estado de ánimo. Es que ese juego de palabras se merece ahora mismo un like al vídeo por favor. Y por cierto daos cuenta de como todas las cartas tienen la letra R de Riley e incluso ella misma aparece dibujada como la reina. En este momento podemos ver en las pantallas un montón de escenarios posibles que a Riley le generan ansiedad. Como tener comida en los brackets, que le salgan más granos, caerse y que se rían de ella, romperse una pierna, que se le caiga un diente en mitad del partido, que la lengua se le quede pegada a la pista de hielo, quedar mal ante Valentina o incluso ser atropellada por un camión. Pero una de las pantallas muestra una imagen muy pero que muy particular. Puede que a muchos os suene. Esta imagen es una recreación del famoso meme del novio distraído. Meme, que por cierto es español, la foto está tomada en una calle de Girona, por si a alguien le da curiosidad. Pero lo importante no es eso, lo importante es lo que significa. En esta foto estaríamos viendo a Riley con su supuesto novio, el cual podría ser el mismo novio que Riley creaba en su imaginación en la primera peli. O a lo mejor es Jordan, el chico con el que Riley tenía su primera cita en el corto, la primera cita de Riley. La cosa es que al igual que en el meme original, ese novio estaría distraído mirando a una chica nueva, la cual es Valentina. Y aquí viene lo interesante. Muchísima gente en internet está shippeando a Riley con Valentina, pensando que la admiración que tiene Riley por ella podría ser algo más que admiración. Y aquí sería muy importante acudir a la secuencia de fotos a la cual pertenece el famoso meme que la película está recreando. Y es que si las ordenas te cuenta una historia en la que la novia del chico, cansada de que su novio se fije más en la otra, acaba quedando con la otra, las dos le plantan cara al chico, hacen muy buenas migas y se convierten en pareja, se mudan juntas y el chico se queda solo y amargado con el anillo de compromiso. O sea que si en esta historia la novia y la chica terminan juntas, el hecho de que este meme aparezca reproducido en la mente de Riley puede significar que efectivamente Riley se está enamorando de Valentina. No sé si lo he explicado bien, yo creo que sí. Mucha gente está deseando que Riley sea la primera protagonista LGTB de Pixar, ya que hasta el momento todos los personajes LGTB han sido súper secundarios. En otras palabras, si Disney ya mostró a su primer protagonista abiertamente gay en la película Mundo Extraño hace dos años, no sería raro que dos años después sea el turno de Pixar. Muy importante remarcar que esto son conjeturas, o sea, no hay nada que haya dicho Pixar oficial al respecto. Así que tendremos que esperar a la película para confirmar o desmentir que Riley tiene un interés romántico por Valentina. En cualquier caso, déjame en comentarios si a ti te gustaría que fuese así. Y antes de seguir analizando el trailer y de contaros qué es este sitio tan misterioso, quiero agradecer que ya seamos más de un millón trescientos treinta y dos mil suscriptores en este canal. Por cierto, ya os conté en otro vídeo que ahora cuando le dabas a suscribir aparecía como una animación así con estrellitas, pero hay novedades. He visto que en canales de habla inglesa cuando la persona que está hablando en el vídeo, o sea, yo, dice a la gente que se suscriba, dice subscribe, el botón se ilumina, o sea, tipo que la inteligencia artificial averigua, que yo estoy diciendo que os suscribáis y se ilumina el botón. Pero no sé si eso funciona con todo el mundo o solo con los canales angloparlantes. Así que vamos a probarlo. Yo os voy a pedir que os suscribáis y fijaos en el botoncito a ver si se enciende, se ilumina o algo así. Suscribirse, suscribanse, lo voy a decir sin acento. Suscríbete. ¿Ha funcionado? Déjame en comentarios si ha funcionado. Y oye, aunque no haya funcionado, suscríbete, sigue gratis. Hablemos ahora de este otro momento del trailer, en el que vemos a tristeza y alegría, adentrándose en un nuevo espacio. Es el bosque de la autoconciencia, del sentido de sí misma. Es un área que se compone de todas las creencias de Riley y cada una de ellas puede escucharse pulsando una de las cuerdas. Y esto a mucha gente le ha recordado al árbol de las almas de Avatar, el cual permitía a todos los navis conectarse entre sí como uno solo. Mientras que en Inside Out 2 conecta todos los pensamientos de Riley que crean la propia percepción que tiene ella de sí misma. Y aquí vemos recuerdos esenciales mezclados que combinan varias emociones diferentes, como este que trae alegría, que combina alegría y tristeza. Sin duda me parece un concepto súper interesante y estoy deseando ver esa parte de la película. Y aquí tenemos el sarcabismo, que en inglés se llama sarcasm. Un juego de palabras con casm, que significa abismo, y sarcasm, que significa sarcasmo. Y este abismo simboliza la brecha de comunicación que suele ocurrir en la adolescencia entre padres e hijos, cuando los hijos empiezan a desafiarlos y a hablarles con sarcasm por primera vez, creando lo que para los padres se siente como un abismo que les separa de sus propios hijos. Y es muy interesante que ese abismo se produzca en un espacio en obras, lo cual simboliza que este abismo aparece justo cuando Riley está formando su personalidad como adulta, es decir, la adolescencia. Resumen, mensaje. La cabeza de un adolescente está en obras, es un sitio peligroso, tengan cuidado. Y por cierto, es muy significativo que en esta escena del sarcabismo no veamos a tristeza, quizás estén yendo a su rescate porque algo ha tenido que pasar con ella. También quiero hablar rápidamente del póster de la película. El póster muestra todas las emociones apelotonadas para comunicar y dar la sensación de que ahora son más emociones que en la primera película. Y es muy chulo, aunque no es nada original. Se parece a un montón de póster que ya ha lanzado el propio Disney o Pixar en el pasado e incluso otros estudios de animación. Igualmente me parece un póster chulísimo. Déjame en comentarios qué te parece a ti y qué es de lo que tienes más ganas de ver en esta película. Os recuerdo que tenéis el enlace a la oferta de audiolibro de Amazon en la descripción del vídeo. Ah, y os recuerdo que ahora podéis escuchar el nuevo podcast que he subido con el primer invitado Jordi Cruz. Si te apetece verlo, tienes el enlace abajo en el rongorongo. Muchas gracias por verme y adiós.